Estamos capacitando en diferentes conceptos, principalmente que son las ventas, la logística, el marketing, la salud, empresas familiares. Día a día, pues los socios en nuestra sesión sabatina de 8 a 10 de la mañana, pues estamos aprendiendo y estamos, todo lo que viene en la actualidad, estar al pendiente e innovando. Dentro de nuestros compromisos como asociación para el sector empresarial y para la misma sociedad, tenemos en Ejecutivo de Ventas el compromiso de estar actualizados en los temas de empresa, de ventas y de temas de marketing. Gracias. 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 Gracias.